Se aprueba la nueva Mili Lamisi, un año obligatorio de aprendizaje en cuidados y tareas domésticas para chicos y chicas. Se aprueba también el permiso de paternidad intransferible de seis meses para los nuevos papás. Los juguetes sexistas estarán prohibidos por ley a partir del próximo año. Se ha constituido un comité feminista que evaluará su diseño y significados. Las abuelas y abuelos con mucho más tiempo libre invaden Ibiza este verano. En la era prematriarcal la producción de objetos materiales era más importante que los cuidados de la vida. El Ministerio de Cuidados garantiza los derechos laborales y sociales de las personas trabajadoras del hogar. No sé, a mí cuidadoso me viene jugar, o sea, divertir de una cierta forma. Es que, actividades, pero... Pues de la casa todas. Eso, de hacer la compra, la comida, la ropa... Pero no solo a nivel físico, porque cuidar a tus hijos no es solo darles de comer o vestirlos, sino darle estímulos, llevarlos a sitio. Que se sienta acompañada, que escucharla, estar ahí para lo que me necesite. Para mí, darle cariño, que ella también me dé cariño, porque ambas necesitamos. Yo necesito de ella, y ella necesita de mí. No se me ocurre un perfil de persona que esté destinado para cuidar. No sé, pero creo que si alguien se hace cargo de eso, que sea por vocación. Cuidar siempre es una obligación. Cuando eres madre, tienes que tener claro que ya no eres nada. Solo madre. 24 horas madre. Y yo también considero, quizás porque me la han inculcado desde pequeña, cualquier proyecto en el que yo me embarque es mío para lo bueno y para lo malo. Pero, claro, uno tiene que hacer lo que tiene vocación, aunque sea inducida desde pequeña. Tienes que cuidarse, eres tu hijo. Sí, es una obligación, pero, bueno, no, no es una obligación. No sé. Yo te digo, yo me encantaría, me gustaría, y eso me cuidan todos los personajes. Eso me encantaría. Cuido a las amigas, cuido a los conocidos. Estoy pendiente hasta de la gente que me cae mal. Si le pasa algo malo, de repente me implico. Que vamos, que a mí me gusta, que a mí me llena el cuidar a mi gente. Pues, la persona que viene a casa, se llama Maribel, es conocida de la familia y viene dos días en semana. Viene cuatro horitas cada día. Y a mí eso, a mí personalmente, me da la vida. Las condiciones laborales fueron al principio malas, porque yo no tenía contrato de trabajo, no tenía nada. Nada. Pero la familia con quien estaba, me trataron súper bien. Porque la paga ni me cobro yo, de mi parte es muy difícil. Tú sabes que una persona se paga alquiler, se paga la luz, viene muy caro. La comida, ropa, niños, eso, por ejemplo, me cobro 700 y muy fuerte. Pero no puedo hacer nada. Eso es lo que hay. Una profesional sí que me siento. Pues claro, porque es que llevo ya tantos años trabajando en... Bueno, trabajando, haciendo mi trabajo. Y sí, me considero una profesional. Ni una diferencia por el cuidad de mis hijos, nada, o por la cuidadora para mi cobro el mes, no. Yo, igual. Yo me hace todas las cosas igual, de las dos cosas. Si te quedas en tu casa, no haces nada por la sociedad, pero sí haces, o sea, haces mucho. No sé, es una putada, ¿no? Que eso no esté pagado. Hombre, dentro de mi casa, claro que me merezco un cerdo, claro que sí. Si soy la que lo llevo todo para adelante y todo lo que he hecho con anterioridad, pues claro que sí. Me deben dinero. Yo no siento que nadie me cuide, que me cuido yo sola. A mí no cuida a mí nadie. A mí no. Nada. Y los cuidados a mí, no tengo ninguno. Me he olvidado de mí. Menos mal que siempre tengo amigas que me ayudan. Y la verdad es que no tengo tiempo para yo autocuidarme. Ahora estamos, bueno, estoy viviendo sola y sin el cuidado de mis padres, que a lo mejor se podían encargar más de esos cuidados. Y pues el que cuidarme a mí misma es lo que es mi máxima preocupación, yo creo ahora mismo. Me gusta a lo mejor salir, me gusta comprarme ropa, me gusta estar arreglada, me gusta, yo voy a mi peluquería, yo me cuido. Yo creo que la única vez que me he cuidado realmente, que he ido hasta la peluquería, que no iba nunca. Me ponía cremitas y de todo. Era cuando me quedé embarazada de mi niña, después de siete años o de ocho, esperando. Y yo decía que yo era un tupper y que lo importante estaba dentro de mí. Bueno, me cuida también mi personal cuando la abuela ya se duerme, o sea, tengo que cuidar mi cosa, tengo que hacer mi cosa también, mi personal. Tengo que, eso, tengo, tengo tiempo. Pero sí procuro cada equis tiempo buscarme ratitos para salir con mis amistades o simplemente eso, el decir, bueno, pues hoy te vas tú, te las llevas al parque, que yo me quedo en casa leyendo un libro. Bueno, realmente en los cuidados yo solo cuento con mi padre o con mi madre, cuando tengo que salir o a algún sitio a trabajar. Mientras yo pueda, los abuelos estarán para divertirse con las nietas, no para cuidarlas ellos también. Bueno, también tienen su derecho porque han estado toda la vida trabajando y sacrificándose por sus tres hijos. Entonces ahora me toca a mí por los míos. Cuando ya no tienes a la familia aquí, se convierten tus amigos en la familia. No, tengo yo mi familia aquí y cinco hermanas, pero cada mi hermana está trabajando su trabajo y cada una tiene su cosa y su vida. Las amigas tengo muchas, verdad, pero todas trabajan, están trabajando, tienen su familia, algunas veces no tienen tiempo también. La ODS me sirve como terapia porque ahí hablamos, estamos toda gente de otros países y que son todas empleadas de hogar. Las tareas domésticas, pues siempre nos hemos encargado mi madre y yo en casa, porque como me casé y me quedé a vivir con ellos, pues entre las dos nos repartíamos la faena de la casa. La lavadora mi madre, porque mi padre no vi los botones de la lavadora ni en casa no entendía, la verdad. Yo tampoco, pero... Que yo tengo muy claro que las tareas de la casa y de los cuidados es cosa de los dos. Eso lo tengo yo clarísimo, pero claro, no me puedo ir yo de casa sin estar él. Dependo de él, de su horario laboral, para yo poder tomarme un descanso. Entonces los cuidados fundamentalmente siempre los he hecho yo. Ahora su día libre y cualquier historia, siempre pendiente de sacarlos al parque. Mucho más activo que yo en ese sentido. Yo a lo mejor me lo tomaba más como una obligación. Y es la parte del disfrute. Y con eso se han quedado los niños. Es eso, ella me ha cuidado. A lo mejor, en cierto modo, más que mi padre. Incluso, pero siempre recuerdo a mi padre como que él hacía como más leve todas las situaciones. Y es eso, siempre me ha dado un poco de más libertad. Porque te han enseñado a vivir de una manera. Te han enseñado lo mejor que han sabido. Y ellos lo han hecho así también. A vivir de la manera correcta. Pero, ¿dónde está el premio? ¿Qué medalla te dan? De cuidar una cosa importante que creo que mi marido se está perdiendo. Es el ver los momentos importantes de las niñas. Cuando empezaron a hablar o cuando aprendieron a dar los primeros pasitos. Yo, por ejemplo, he ayudado a la mayor a montar bicicletas sin los redines. Son cositas que él se las está perdiendo porque, claro, no está en casa. Y entonces, yo creo que eso es muy bonito. Y la relación que tengo yo con las niñas, pues... Porque siempre la mujer tiene mucho ánimo, mucho cariño por el cuidado. El hombre siempre tiene cuidado, pero tiene muy poco. No como la mujer. La mujer siempre cuida a su madre, cuida a su hermana, cuida de toda la vida. Siempre tenemos la de perder. Y entonces pierde la sociedad. Como que si nos estuvieran soltando un poquito la correa, pero sin quitarnos del todo el bozal. Lleva a mis hijas las cinco, cada una que le tome una semana. Y me lleva la comida hecha para la semana. ¿Y los hijos? No, mis hijos no, porque eso sería mi nuera. La que me tendrían que guisar para mí y para ella. No estás valorada en absoluto. O sea, empiezas a valorarlo cuando te falta, en realidad. Yo creo que las únicas personas que valoran los cuidados son las que tienen en su casa a un padre o a una madre. Tienen que trabajar y lo viven en carne propia. Si no, no se le da valor a ninguno. Es un trabajo muy importante. Mucho. Yo no entiendo cómo se le puede pagar a una persona poco dinero por cuidar de tus hijos. Tendría que ser todo lo contrario, ¿no? Si tú aprecias la vida de tus hijos, valora el trabajo de la persona que se queda con ellos, ¿no? Yo creo que básicamente no nos paramos mucho a pensar. Es una cosa tan al día a día, estamos tan acostumbrados que eso se tiene que dar y lo tiene que dar alguien que no reparamos realmente lo importante que es y lo básico que, en fin, ¿verdad? Y a nivel de instituciones, pues, tampoco interesa mucho reconocerlo porque, como de todas maneras, es un trabajo que sale. Pues, ¿para qué lo vamos a reconocer? Cuando una persona mayor va a un centro de día, que es como una guardería, es para que sus hijos puedan ir tranquilamente al trabajo y no sufran pensando si el padre o la madre habrá quemado la cocina porque ya no tenga las mismas habilidades. Sí, yo creo que el cuidado lo tiene que adquirir un poco el Estado cuando llega a un cierto punto de que hay mucha parte de la población que no tienen personas que se encarguen de ello, ¿no? Hay mucha gente dependiente en España. Hicieron la ley de dependencia pensando que eran cuatro y no son cuatro. No es reconocido económicamente a ti, ¿no te pagan lo que tú trabajas en eso? Yo he estado trabajando para una empresa del Ayuntamiento de Sevilla y me pagaban tres euros la hora por ir a las casas a limpiar las casas y a cuidar a las personas mayores. Y yo creo que sí que las instituciones tendrían que reconocer más la labor que hace todo el mundo que cuida y tenía que potenciarlo a nivel de instituciones más y a nivel económico, porque hay mucha gente que no puede. Si llega un día que decidimos las mujeres como yo decir, pues hoy no hago nada y no lo avisamos, pues eso sería un caos. No sé, los niños chicos muriéndose de hambre, las personas mayores en sus casas sin poder cuidarlas. No sé, yo creo que el cuidado es algo que viene en la vida. Además, sería como una guerra, ¿no? Una guerra de cuidado es una guerra hombres-mujeres, claramente. El país mal, se pasa al país fatal. Con esa cosa se pasa al país fatal. Yo creo que el país va porque las mujeres siguen para adelante, cuidando. Igual que las personas mayores y los pensionistas cuidan de sus hijos y de sus nietos en los momentos de crisis. Sin ellos, sin las mujeres y sin los abuelos, esto no va. Hay que encargarse de todos esos cuidados, son imprescindibles. Si no lo hace una persona, lo tiene que hacer otra, pero si no lo hace nadie, esto no tiraría. ¿No, Isabel? Yo creo que sí. Todo caería, pienso yo. Deberíamos hacerla. La huelga de cuidado. Vamos a intentar representar este titular un poquito a modo de fotografía. ¿Cómo colocamos al padre? Vamos a esculpir al padre. Creemos además que él tiene que estar haciendo algo y mirando al cañón. O deberás escuchar con las manos atrás. Eso es lo que nos hace. Tú, ahí arriba, con ese poder, ¿cómo te sientes? Cómodo. Cómodo, fuerte, ¿no? ¿Cómo lo representarías con el cuerpo? Poderoso. El niño, el cuidado de la que hemos hablado antes. Que mientras que ellas están cuidando en una casa ajena, su familia, su entorno, lo está cuidando otra persona. ¿Quiénes nos han dicho a nosotras que nosotras tenemos que cuidar todo ser vivo a nuestro alrededor? ¿Y quién le ha dicho a él que no tiene tanta obligación de cuidarnos? ¿Quién? ¿La familia, los medios, la escuela? ¿A quién más? Bueno, la sociedad en general. ¿Y la abuela? Y la abuela, pues, estaría un poco yo más al margen, a lo mejor si no hiciera tanto, ¿cómo que no haría tanto? ¿Hasta que la abuela? ¿Por ahí viajando? La abuela en el incerso, en el incerso. En el incerso, en el incerso, en el incerso de viaje. No sé, a mí como titular de futuro, algo así como que la sociedad comprende que el trabajo más importante es el de cuidados, ¿no? Y, pues, no sé, las trabajadoras del hogar, las nuevas ministras, ¿no? Ministerio de Cuidados. 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 Ministerio de Cuidados.